Hola, hoy vamos a ver cómo personalizar el reloj y cómo cambiar el reloj en Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Bueno, la primera cosa que vamos a hacer es sujetar el reloj y pulsamos al personalizar. Lo que podemos hacer ahora es cambiar cada parte de ese reloj que aparece aquí pues deslizando hacia izquierda, derecha, hacia abajo y hacia arriba podemos cambiar varias cosas de ese reloj, por ejemplo esa parte la podemos cambiar por ejemplo el color, ¿no? o aquí también se puede cambiar el color y esa es la personalización del reloj que tenemos elegido pero bueno, vamos a volver se han cambiado algo, se han cambiado los colores pero para cambiar totalmente la pantalla del reloj tenemos que sujetar otra vez y pulsar el icono de teléfono y de repente entramos en esferas de reloj en teléfono pues podemos elegir uno nuevo también se lo puede personalizar pulsamos al guardar y como podéis ver el reloj se ha cambiado podemos añadir más y más opciones bueno como podéis ver sin problemas lo podemos cambiar cada vez que lo necesitamos pero ahora podéis bueno ahora sabéis cómo entrar en ajustes de esferas de reloj y en ajustes de personalización de pantalla de reloj pues es todo muchas gracias por ver el vídeo ¡Gracias!